¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y estoy aquí con Lineth Díaz de GM y nos va a demostrar una serie de cosas y adelantos que tienen los nuevos autos, todos los modelos de GM nuevos que tienen que ver con el iPhone, la tecnología y muchas cosas. Así que Lineth muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y cuál es este auto? El Buick Verano, ¿no? Sí, el 2013, el Buick Verano. ¿Me vas a explicar cómo funciona la app para, por ejemplo, tener acceso a tu carro, ¿no? Desde el teléfono. Y esto es el Remote Link App, si lo pueden ver. Y podemos abrir el carro sin llave. So, I'm going to hit Unlock. Yo tengo un código personal. Y hace segundo me abre el carro sin la llave. ¿Y no tienes que llamar a ninguna persona? No. No tienen que hacer contacto con nadie. Simplemente tu teléfono está conectado con tu auto. Sí. Y también esto se puede hacer para encender el auto, ¿no? Por ejemplo, aquí en Miami Beach, ahora que hace tanto calor en el verano, está muy caliente, está estacionado una hora. Sí. ¿Pones el aire acondicionado? ¿Puedes hacer ese tipo de cosas? Sí. Ya está abierto y lo voy a prender ahora. Ok. Ahí, ¿no? Eso es bueno. Y puedes hacerlo de cualquier lugar. No tiene que estar directamente al lado del carro. Eso es importante. Por ejemplo, vamos a suponer que por alguna razón se me perdió mi teléfono y se perdió la cartera a ti, digamos. Entonces, tenía tu teléfono y tu llave del coche. Tú puedes llamar a un familiar en tu casa y a través del teléfono lo puedes hacer también. Sí. Wow. Se solucionan muchos problemas con eso, entonces. Sí. Bueno, sí. 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 Es verdad. Mejor no perder la cartera. Sí, sé. Ok, dime. Muchas gracias por la demostración. Y vamos entonces a manejar aquí con quien. Ok. Bye.